Música Soy Sara Soro, soy licenciada en diseño gráfico. Me dedico a mi profesión, gracias a Dios, hace casi 20 años. Vivo de esto como puedo, pero puedo sostener a mi familia, a mis hijos y a mí. En el año 2016 descubro que tengo cáncer de mama. Me operan, quimio, rayos, tratamiento, pero así seguí trabajando. Nunca paré. En el 2019, el año pasado, hizo metástasis, volvieron a operarme y así seguí también. No solo trabajando, sino haciendo deporte. Nunca dejé de jugar al hockey ni en el tratamiento. Y bueno, ahora con todo este tema, no sabía cómo trabajar con el diseño porque es difícil que alguien lo pague en esta época. Si ya es difícil, cuando no pasa esto, peor ahora. Entonces, no sé, vengo pensando qué puedo hacer para mejorar mi vida y la de los demás. Y bueno, surgió esto. Yo vivo en Lomas de Tafí y estoy en los grupos del barrio. Y bueno, ahora los veo más que antes y veo a la gente que tiene negocios acá y publican textos interminables ofreciendo lo que hacen y que no tientan a comprar. Entonces, sentí la necesidad de poder ayudarles a ellos. Desde una chica que me ofrece un budín de pan y con un mensaje de texto, me gustaría hacerle una placa en donde pueda venderlo más. Se trata de que vos me mandes la información básica que yo te comparto después de que vos me mandas un mensaje con otra plaquita de tu nombre, de tu emprendimiento, lo que haces, cómo lo vendés en estos momentos y la idea con la que soñas tener tu tarjeta institucional. Una chica que ya le mandé la placa, me preguntó cómo me pagaba y le dije, como vos quieras, tenés 100 pesos, dame 100, tenés 200, 200, 1000, 1000. ¿Cuánto crees vos que vale esto? ¿Qué valor tiene para vos esta placa? ¿Vendés tartas? ¿Me querés pagar con una tarta? ¿Me pagás con una tarta? Como vos quieras. Y bueno, me pidió mi cuenta del banco y me depositó dinero. Hay otra persona que también se lo hice y no me ofreció nada y también está bien. Mi papá me preguntó, si haces de varias panaderías y te mandan varios kilos de pan, bueno, regalaré al vecino del frente, al de al lado, a vos, a quien sea. Espero que sea así, espero que llegue a eso, espero tener 500 tortillas acá y poder darle a todo el mundo, sería genial. Ya con mi experiencia puedo resolver cosas con un tiempo más corto, así que voy a tratar de resolver todo lo que me manden lo más rápido posible y lo mejor posible para poder hacerle a todos. Si después mañana se suma alguien y me dice, Sara, queremos ayudarte, tenés alguna placa y yo la hago, pero totalmente. Gracias. 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 Gracias.